Hola mis suculentos loquenderos y loquenderas del youtube, ¿como les va? Yo bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de Ciencia Guayarena. Ya tenía ganas de hablar de algún tema friki que me gusta la historia y el porno. Hoy nos toca hablar sobre la inteligencia artificial, que últimamente está dando mucho de que hablar. Sin nada más que decir, empecemos ya que quiero viciarme al gemode xd. La inteligencia artificial es un lenguaje robot, obviamente programado por personas, con la capacidad de darnos una respuesta, pregunta, dato, resultado basado en lo que le hemos pedido. La inteligencia artificial es como un cerebro humano, pero con el 100% de su poder de razonar por sí mismo. Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. Eso lo ha llevado a varias polémicas como la de quitar varios empleos a personas, como también beneficios como el de conseguir mejorar la vida de un paciente en estado crítico. Actualmente, la inteligencia artificial ha sido programada de una manera tan rápida y tan avanzada que ya es más propensa a poder comportarse como una persona real. Eso provocó que muchos se asustasen y no es de extrañarse precisamente. Se dice que en algún punto de la vida humana, todo lo material, o sea, hecho por el hombre, se podría revelar contra nosotros como en la película de Yo Robot. Película que por cierto, no está lejos de la realidad. Eso significa de forma resumida. Ahora vamos a mencionar el buen uso y el mal uso que le damos a la inteligencia artificial en nuestros días cotidianos. Si es que tiene algo de cotidiano, hablarle a una puta pantalla que te escribe letras. Primero mencionaremos los buenos usos que le damos. Número 1. Para hacer contenido libre de derechos de autor. Podremos con la inteligencia artificial crear vídeos, imágenes, música, avatares, vídeos, a tu madre en cuatro, etc. Básicamente nos facilitará el poder empezar con buen pie, sin contar que posee la gran ventaja de ofrecernos consejos para posicionar tu contenido en todas las redes sociales. Un ejemplo de ello es la extensión para youtubers llamada TubeBuddy. Número 2. Convertirnos en músicos de calidad. Ahora con la inteligencia artificial podremos convertirnos en músicos. Hay una cantidad de programas con los que podremos jugar con la música hasta dar con el instrumental que queremos. Las que yo uso y recomiendo para hacer buena música son las siguientes. Vocal remover, para quitar desperfectos o la voz de una canción, también para quitar sonidos, sounderat, esta la uso muy seguido para mi música y para mis juegos de powerpoint, mover, para lo antes mencionado, a IVA, igual pero más avanzado, y bony, para cantar con autotune y entre otras cosas épicas. Número 3. Poder crear imágenes, fotos, avatares de alta calidad y bizarros XD. Este es por mucho, mi uso favorito y el que más hago seguido. Todo lo que le pidamos en un texto en inglés con buenos datos y resumido lo convertirá en una imagen. Eso sí, a veces los resultados no serán lo que esperamos, si con otra página similar no le hacemos los retoques. Aquí un ejemplo muy perturbador XD. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Bueno, esos serían los buenos usos. Ahora vamos con los malos usos, que estos son los que me rompen las bolas, porque son los que más se usan por desgracia. La verdad, las cosas como... Número 1. Crear páginas spam repletas de virus como, troyanos, spewers, reguetoneros y demás mamada. Con ayuda de la famosa página llamada Chargpt, varios programadores subnormales se dedican a joder con sus páginas de mierda repletas, de spam publicitario de dudosa procedencia y como no, virus informáticos peligrosos que joden tu ordenador o móvil. Lo peor es que los muy hijos de fruta, lo hacen a propósito porque no saben, que hacer con sus patéticas vidas en las que no han querido estudiar en su puta vida, y por ello prefieren ganar dinero robando nuestros datos. Los que os dedicáis a hacer este tipo de cosas, os mando un mensaje. Váyanse bien a la mierda. Número 2. Crear imágenes o vídeos subidos de tono sobre X cosa que no mencionaré por el bien de mi salud mental. Solo diré que es algo que suele consumir mucha gente famosa en la deep web. Dude, what the fuck? Y para terminar el vídeo, daré mi opinión sobre si en verdad es necesario tener de compañía la inteligencia artificial en nuestros hogares. Pues la verdad sí que es necesario, porque como mencioné en el inicio del vídeo, nos ha brindado muchas ventajas y el 100% de éstas son para nuestra salud, con lo cual si es necesario, sobre todo para personas mayores que necesiten relacionarse más a menudo con la tecnología o para poder ellos mismos hacer su vida en solitario con ayuda de un robot cuidador. Hasta aquí el vídeo de hoy chavales. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campana y sígueme en las redes sociales. Nos vemos mis panas.